Paula Chávez mostró una situación en el detrás de escena de la Peña de Morphe. La conductora argentina contó lo que ocurrió en el ciclo de Telefe. Paula Chávez fue la invitada especial de este domingo en la Peña de Morphe, en donde fue junto a toda su familia, a quienes la producción del programa de Georgina Barbarosa y Jessica Sirio atendieron con mucho cariño. La diosa mostró el detrás de escena que hizo reír a muchos, desde sus historias de Instagram, Paula Chávez compartió videos y fotografías en donde se puede ver a Olivia, Baltasar y Filipa junto a Pedro Alfonso muy cómodos detrás de las cámaras. Incluso, los niños de la conductora argentina recibieron mucha comida, la cual aceptaron gustosos. Y eso que los traje almorzados, expresó Paula Chávez al subir grabaciones en donde se los muestra a los tres con sanguchitos y otras exquisiteces. Lo que están morfando, dijo luego, mientras dio a entender que solo por ese motivo estaban conservando una conducta ejemplar en el backstage. Además, en otra parte de la entrevista, también se sumó el protagonista y productor de Un Plan Perfecto y sus niños. Con un poco de temor de lo que pueda llegar a pasar, la artista les pidió en sus redes a los internautas, venimos. Prendan sus velas. Se llegan a pelear un tercio de lo que se pelean en casa y hacemos el papelón del año. La emoción de Paula Chávez. Uno de los temas de los que más habla la reconocida modelo en sus redes sociales tiene que ver con la maternidad, ya que estudió y sigue capacitándose sobre el embarazo, el parto y el puerperio. Ahora, con toda la decisión que tomó y que le produce a nivel hormonal y emocional, hoy estoy movilizada, hormonal, como quieras llamarle. Los cumpleaños de mis hijos me movilizan fuerte, comentó la diosa en sus historias de Instagram. Luego, agregó el motivo, hoy desteto. Sí, sí, sí. Diez años de lactancia. Tres años de Filipa. Se termina una re-etapa en nuestras vidas. Tres años de amor puro y una conexión espectacular. Paula se sensibilizó y contó el motivo. Por otro lado, Paula subió en sus redes imágenes de cómo fue el festejo del cumpleaños de Filipa, quien cumplió cuatro años el 4 de julio, y vivieron esta fecha tan especial rodeada del amor de amiguitos y seres queridos, en un mega fiesta llena de diversión y juegos.